Mira lo que te cuento. A esta historia le voy a llamar, le voy a llamar La Venganza de Lolita. Pero no Lolita la de la novela. Lolita, la cantante, que en esa época que sucedió esta historia, no cantaba todavía, no era famosa. Bien, yo estaba en Fuenjirola en compañía de otros artistas como Cabilo Sexto o Serrat para recoger unos premios de la música en un gran polideportivo lleno hasta la bandera. Bien, y Lolita estaba con su madre. Su madre se la llevaba a los conciertos en esa época para que la fueran conociendo como futuro artista. Pero en esa ocasión, Lolita, que es por lo visto muy romántica, estaba saliendo con un muchacho al que la prensa llamaba Sandokan, porque se parecía mucho al protagonista de una telenovela famosa en esa época. Y Lolita pues estaba besándolo, acariciándolo, riéndose, dando grititos, es decir, provocando casi un pequeño escándalo. Y toda la gente de alrededor se daba cuenta y lógicamente ni ella prestaba atención a lo que pasaba en el escenario y parte del público tampoco, porque aquello era muy, muy escandaloso. En fin, yo estaba casi en la mitad de una canción, pero paré la orquesta, paré la orquesta y me dirigí a ella y le dije, Lolita, ni caso. Sí, sí, tú, Lolita, la hija de Lola Flores. Yo te agradecería que te contuvieras un poco y esperaras hasta un poquito más tarde, porque hay una cosa que tienes que aprender si es que quieres ser artista en el futuro. Y es que lo primero que hay que hacer es respetar al público y respetar a los compañeros. Así que, por favor, respeta un poquito mi actuación. ¿Te parece bien? Bueno, Lolita se quedó chafada, aplastada, petrificada, y yo agarré y continué con mi canción. Bien, yo después ni la vi y luego durante años pues tampoco tuve ningún trato con ella, ya no teníamos relación. Un buen día, estando yo en Colombia, en Bogotá, camino del aeropuerto en un taxi, porque yo me iba a Puerto Rico para hacer unas televisiones allí, y allí en Puerto Rico me iba a encontrar con Lola Flores, sabía que estaba contratada en el mismo canal que yo. Bien, en el taxi, en el transcurso del trayecto, pues sonó una entrevista que le hacían en la radio a Lolita, que se encontraba de gira en Colombia. Y bueno, yo llevo siempre conmigo, es un secreto que os cuento, una pequeña grabadora que es como mi musa particular, o mejor dicho, la caja de las musas. Porque las musas te inspiran una melodía, una letra, pero si no la guardas en ese momento, que estás en un avión o que estás en un taxi, como en esa ocasión, pues las musas pierden su influencia. Así que yo llevo siempre una pequeña grabadora conmigo. Y pensé, bueno, mira, voy a grabar esa entrevista, porque como me voy a ver con Lola, pues le voy a dar la alegría de que se entere de que Lolita está triunfando en Colombia. Así que la puse en marcha. Y el locutor, en ese momento, le preguntaba a Lolita, le decía, oye, Lolita, de España vienen grandes artistas que triunfan en América, pero bueno, todos son buenos, alguno habrá que sea malo, alguno habrá, ¿a ti cuál te parece el peor? Y Lolita dijo, el peor, el más malo, sí, sí, el más malo, si es que lo hay. Y Lolita dijo, Mochi. Y el locutor se quedó y dijo, Juan Erasmo, Juan Erasmo Mochi, ¿ese es el peor? Sí, 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 ese es el peor, pero bueno, pero si es que él está triunfando en toda América como compositor y como cantante, ¿cómo dices una cosa así? Bueno, yo no sé, a mí no me gusta nada, es el peor de todos los cantantes. Bueno, claro, yo me quedé de piedra como ella en el concierto y apagué la grabadora, porque yo, naturalmente, no le podía enseñar a Lola Flores esa grabación por la sencilla razón de que Lola, que era una gran profesional, también era una muy buena amiga y respetaba mucho a sus compañeros, así que me envaidé la grabadora y hasta aquí quedó la cosa. En fin, yo no le guardo ningún rencor a Lolita, todo el mundo tiene que tener su gusta, su gusto, sus preferencias en la música y bueno, si a ella no le gustaba yo, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No sé si seguirá pensando lo mismo de mí después del tiempo, pero en cualquier caso, yo pienso de ella, que se ha convertido en una gran intérprete y que aquello debió ser una chiquillada de lo jovencita que era. No pasa nada. Así que, espero que os haya gustado esta historia y hasta aquí. Pero antes de marcharme, os quiero decir una cosa. Me encantaría que os suscribierais a mi canal de YouTube, Juan Erasmo Mochi Oficial. Y ya lo sabéis, si os suscribís, tenéis que darle a la campanita. ¿Dónde está la campanita? ¿Dónde está la campanita? Aquí. ¡Cling!